¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿cómo estás Wilco? ¿Hoy pones para jugar con miembros? Sí, 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 hoy vamos a jugar con miembros Les voy a pasar el link a los miembros primero y luego a todos, ¿ok? Entonces en un rato vamos a jugar con miembros en un server privado y luego con toda la gente para que se vuelva un desastre esto muchachos Pero primero quiero... tenemos que llegar a nivel 220 Que dice dale click a la burbuja, ahí te muestra dónde está, sí, 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 o sea Ah, esperen, 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 hay otro NPC porque dice que está a 24 metros No es este hombre con el que tenemos que hablar, tenemos que hablar con alguien más que está a 20 metros Esperen, creo, oh, un cofre, creo que está adentro de la prisión porque este hombre es el jefe de la prisión Pero debe de haber otro hombre, muchachos, ¿cómo escuchan la música? ¿Cómo escuchan la música? ¿La escuchan a buen nivel? Sí, 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 tenemos que encontrar otro NPC, muchachos, eh, aquí está, no, creo que está afuera, ¿no? ¿Cómo se escucha la música de fuerte? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? Eh, ok, a ver, muchachos Aquí, creo que es este hombre, sí, 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 jailkeeper, ok, ok, oh, véanlo Oigan, me recuerda al magnum este hombre, a ver, vamos a hablar con él Hola señor, ¿cómo está? Estoy un poco de vaciado cerca a él, estoy hablando con él, así Casi nos estamos besando, pero soy un poco más alto A ver, prisionero, eh, por favor, elige una misión, prisionero Ok, nivel requerido, 190 Esto es otra cosa Ah, no lo están viendo, qué baboso, no lo están viendo, no lo están viendo No la escucho, ¿no se escucha la música? ¿Se escucha bien? Unos dicen que se escucha bien Unos dicen que no la escuchan Bueno, vamos a ponerla así, vamos a ponerla bien Ok, nivel requerido, 190, muchachos Esto es lo que necesitábamos Yo estaba hablando con el jefe de la cárcel, primero, de la prisión Primero tenemos que hablar con este hombre Nos va a dar 550 mil de experiencia Y vean, para subir de nivel solo necesitamos 348 mil Eso quiere decir que con completar esta misión vamos a subir de nivel por lo menos una vez Y nos va a dar 7 mil dolaritos, dolaricos Vence a 8 prisioneros, ok Diego Pro Herrera, muchas gracias por el superchat Ok, a ver, tenemos que vencer a prisioneros Lo que recuerdo que estábamos haciendo la última vez A ver, vamos a ver ¿Cómo veo mis maestrías? No recuerdo cómo verlas Uy, uy Ok, mil cortes Hazte para allá, hazte para allá, hazte para allá Ok, esperen, 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 esperen Tenemos que ver esto, estadísticas Lo que recuerdo, muchachos, es que teníamos Habíamos, le habíamos subido a defensa para no morir de un golpe Le habíamos subido a espada un buen Y a la Bloxfruit no Pero el chiste es convertirnos en... En el Buda ¿Qué es el impacto? El impacto da igual El chiste es usar Buda Y una vez que somos Buda, usar la espada Y vean qué rápido Recuerdo que eso es lo que estábamos haciendo la última vez Tengo algo eléctrico, pero me da igual Cocoy y Hernández, muchas gracias por el superchat A ver, vamos a vencer ¿Cuántos tenemos que vencer? 8 prisioneros Es que vean qué rápido Amo la fruta Buda, muchachos Recuerdo que eso es lo que habíamos A la conclusión que llegamos la última vez que jugamos Que lo que valía la pena Era la fruta Buda Luego la espada Y luego vencer a todos de un guamazo Porque vean O sea, ahí estamos Ni siquiera estamos usando una habilidad Literal son golpes básicos Y hacemos un buen de daño ¿Cómo se hacía, muchachos? Eso, Q Con Q, eso El dash, el dash, el dash A ver, Q Es que vean esto Ya con Q Me siento como todo un espadachín Chequen Es lo más pro de Bloxfruits esto ¿Saben qué creo? Que está muy bajo el volumen del juego, ¿no? Hay que subirlo un poco Hay que subirlo un poco a Bloxfruits Volumen Esto es otra cosa Un poco más, tal vez todavía Un poco más, chat Eh Uy, uy Tengo que mover el chat de ahí, eh Tengo que mover el chat Porque está justo arriba de las habilidades Vamos a ponerlo acá Vamos a ponerlo acá Aquí El chat queda bien Ahí Ahí queda bien el chat Para que se vean, muchachos Pero para que no estorbe Aquí, a las habilidades Ok, a ver ¿Por qué solo llevamos dos prisioneros? Ya no hicimos más, ¿no? Creo que este tal vez no es un prisionero Ah, no Este es un prisionero peligroso Ok Tenemos que ven ¿Por qué estamos peleando Con prisioneros peligrosos, muchachos? Tenemos que pelear con Prisioneros normales Prisioneros normales A ver Tú eres un prisionero peligroso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es un prisionero normal Ok Básicamente tenemos que vencer a los prisioneros Que tienen como la pijama, muchachos Los que tienen pijama Los vamos a deshacer Siento que con esta táctica Los vencemos Ponte dos experiencia Ah, es cierto, es cierto, es cierto Es cierto Gracias, gracias, gracias Quien haya comentado eso Es un genio A ver Artículos Pero creo que ya tenía por dos experiencia ¿No? Ponte por dos experiencia Alguien dijo con un código Oh ¿Quién es este? ¿Qué dijo? Oh Hola Hola Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Los sombreros de paja Oh Recompensa de tripulación Ok, se ve que es un pro este hombre Yo la tengo ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Veo todos tus videos Gracias, gracias A ver, a ver, a ver Un segundo, un segundo Lo aprecio mucho ¡No! ¡No! ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Me dijo que era fan Y procedió a matarme Muchachos ¿Qué clase de persona hace algo así? ¿Qué clase de persona hace algo así? Muchachos ¡Es un monstruo! A ver Tenemos que Tienda, tienda Quiero dos ¡Uh! La T-Rex No he usado la T-Rex jamás, eh Estaría por usar la T-Rex A ver ¿Por dos experiencia? ¿La estoy usando o no? Vamos a comprar por dos experiencia Por una hora Sí, sí, sí Me gustamos Wilco, te ayudo ¡Acabas de matarme! Ah, no, le están viendo ¿Qué vamos? Ok, acabo de comprar por dos experiencia Por una hora Espera, ¿lo estoy comprando? No, 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 no Lo acabo de comprar, ¿no? ¿Dónde está mi por dos experiencia? ¿Está activado? Ah, sí, 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 sí Aquí está activado Ok Sí ¿Sabes cómo puedes ayudarme? No matándome No matándome ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece ese trato? Es lo único que necesito Que no me mates Literalmente No me mates Y todo bien A ver No, alejate, alejate No te atrevas Vamos a Vamos a destruir los muchachos Dale a la J Ah, es cierto Muchas gracias Muchas gracias Ya se me había olvidado El El Dark Mode ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero me acuerdo Que hace mucho más daño La espada Cuando usamos esto Oh, ya acabamos la misión Ya acabamos la misión Somos nivel Oh my god Somimos cuatro niveles Cuatro niveles Tenemos Doce habilidades ¿Qué les parece Que se las subimos a espada? Vamos a subirle Los doce puntos a espada Oh my god Había olvidado Hacer la espada oscura Y hace mucho más daño Qué baboso De por sí me sentía poderoso Ahora Vean nada más Qué sexy me veo Muchachos Un conejito sexy Un conejito sexy A ver Vamos a Hacer más chiquitos Hola señor ¿Cómo está? Creo que necesitamos Hacer más misiones A ver Prisionero peligroso Nivel 210 Ok, creo que no la puedo hacer Creo que tenemos que Ok, creo que tenemos que Seguir haciendo esta misión Hasta llegar a nivel 210 muchachos Que la verdad Va a ser bastante rápido Haki Usa el estilo de pelea A ver Vamos a poner Z Ahí está Ahí lo tengo Ahí lo tengo A ver Necesitamos seguir Siendo prisioneros Me voy a ir a matar Hay fans aquí No quiero que me destruya Por favor Ok, ok, ok Necesitamos solo Los prisioneros noobs Por favor No sé cómo me encontraron Estos 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 subs Por cierto Creo que solamente Estaban en el lugar Correcto A la hora correcta Muchachos Quiero ayudarte a saber Más cosas Gracias, gracias Usa un bug Que Destransformarse rápidamente Copias espada A ver Si me destransformo Y me transformo Cómo copio Mi espada No la copié No la copié No sé cómo funciona Este bug Quiero investigar Estaba viendo un video Hace rato De Vlogs Fruits Ok, ya acabamos otra vez Vamos a Hacer la misión otra vez Creo que me tendríamos De transformar Cada vez Señor, cómo está Vengo a Destrozar Más prisioneros Por favor Gracias Lo siento Ah, muchos me estaban Diciendo que no sé Yo creo que es Lo que más topé ¿No? A mensaje más tonto Eh ¿Cómo se llama el juego? Vlogs ¿Cómo no sabes Cómo se llama el juego? Es decir Literalmente Yo creo que El El juego más famoso O quizás El segundo juego Más famoso De todo Roblox Es increíblemente Famoso Vlogs Pero A ver Entiendo que no lo conozcan Hay demasiados juegos En Roblox Muchachos Como para mantener la cuenta Si no lo conocen Baja el volumen El juego Ok, ok Eso es lo que necesito Que me digan Ok, a ver Vamos a Bajarle Ahí está Vamos a bajarle Quiero A ver ¿Compramos la T-Rex Para investigarla Muchachos? ¿Quieren que compre La T-Rex Para investigarla? A ver Vamos a hacer Una encuesta Vamos a hacer Una encuesta Compramos T-Rex Compramos T-Rex Estoy haciendo encuesta Estoy haciendo encuesta Un segundo Si No A ver Vamos a ver Que dice la gente Vamos a ver Que Esto es una Esto es una Democracia Muchachos Vamos a ver Si quieren que compremos La T-Rex O no Se ve bastante pro Está un poquito cara Pero Quizás valdría la pena Tenerla de una vez ¿Saben? Me gusta tener Todas las frutas Que podamos Ya llevamos Seis de estos Los estamos destrozando Uy Le pegué Le pegué A un fan Espero que no se enoje Y me mate Ok 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 La encuesta La encuesta Es una victoria Contundente Muchachos Victoria Contundente Victoria Contundente Ok Ok A ver Vamos a Hacernos chiquitos Vamos a subirle A Espada Vamos a subirle Todo a espada Y A ver Vamos a comprar La fruta T-Rex Muchachos Vamos a comprar La Fruta T-Rex Puedo jugar contigo Al ratito Voy a pasar Voy a hacer un server Privado Para miembros Del canal Y después Un server Va a ser el mismo Server privado Pero le voy a pasar El link a todos En el chat Y los primeros Que se metan Pueden jugar Aitor Gracias por el super chat Muchísimas gracias Muchachos Muchachos Se me lengua la traba Muy seguido Por si Por si no se han dado cuenta A ver Vamos a artículos No, no, no Atienda 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 A ver 2350 Robux Esta cosa Pero el chat Hablado El chat Hablado Y 2350 Robux Deben ser gastados Y saben que Voy a regalarle Esta fruta permanente A uno De los De los miembros Cuando se Cuando hagamos El server privado Así que Los que se unan Pues quizás Van a tener probabilidad De ganar La fruta T-Rex Vengan ahí Fruta T-Rex Permanente La tenemos A ver Vamos a ver Ahora Como cambio de fruta Como cambio de fruta Muchachos Recuerden que soy un nubo Ok Nunca he intentado Ocultarlo Así que ¿Dónde están mis frutas? Ah ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo T-Rex Uh Oh me salió cola Oh Oh Uy Está pro A ver Se ve pro El problema es que Oigan me gusta Me gusta El problema muchachos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué es más eficiente muchachos? ¿Qué es más eficiente? Este Entrenar Subirle todo a la A la fruta T-Rex Y entrenar siendo la fruta T-Rex O seguir con la bura Ahorita obviamente no baja nada Vean Baja 7.5 Pero porque no tenemos ninguna Ninguna habilidad en el T-Rex Wilco Hoy es mi cumple Puedo jugar Nombre Sí Les voy a pasar el server a todo El link privado A todos El problema es que no puedo Agregar a una sola persona Al server así Aunque quisiera Muchas gracias Y ojalá puedas Meterte Diego Pero no puedo solamente agregar A una sola persona No hay Según yo no hay manera En robos Ok Muchas dices Mucha gente está diciendo Ok Vamos a ver Vamos a ver Otra encuesta muchachos Vamos a terminar esta encuesta Vamos a ver ¿Qué quieren que entrene? ¿Con qué quieren que entrene? Vamos a hacer aquí la encuesta Encuesta ¿Con qué quieren que entrene hoy? ¿Con qué entrenamos hoy? ¿Buda? ¿Buda o T-Rex? Si hacemos la T-Rex muchachos Ahí está Ahí está encuesta Si hacemos la T-Rex muchachos Vamos a tener que Vamos a tener que Resetear nuestras habilidades Y subirle todos nuestros puntos A la T-Rex Ok Ahorita O sea Ahorita Vean Estadísticas Tenemos En combate mucho En defensa mucho Y en espada 400 Casi todo está en espada Porque con la Buda Estamos usando la espada Pero Si empezamos a usar la T-Rex Vamos a Vamos a tener que quitar Todos los puntos de espada Y subirselos a la Bloxfruit Supongo A ver Está ganando Está ganando T-Rex Por bastante 61% muchachos 61% de ustedes Quieren T-Rex ¿Saben qué? T-Rex es Vamos a reembolsar Reembolsar Tenemos que reembolsar Los puntos por 75 Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo tantito muchachos Para probar la T-Rex Y si vemos que no está eficiente Que no funciona utilizar la T-Rex Como para internar bien La Lo reembolsamos los puntos otra vez Y hacemos otra vez la Buda Ok Entonces no hay ningún problema Vamos a Reembolsar Ok Ya tenemos 600 puntos tenemos muchachos Tenemos 600 puntos Vamos a subirle Le subimos todo a A ver Vamos a poner De 100 De 100 en 100 Vamos a subirle A defensa le tenemos que subir por lo menos Unos 200 yo diría Y vamos a subirle 400 a la Bloxfruta A ver Ya tenemos 400 Con el T-Rex Vamos a ver Antes hacíamos 7 daño Ahora más vale hacer más Ok Con eso hacemos 100 Y con esto Oh 400 Ok No sé si debería haberle subido muchachos A combate Oigan Hace bastante buen daño No hace el mismo daño Ni de cerca Que Uy Uy me gusta Vean esto Oh my god Pobre este hombre Ah esperen Esperen No hemos empezado Oh my god Subió Subió de maestría 30 niveles Esta cosa 30 niveles No he empezado la misión Vamos a hacer la misión Vamos a hacer la misión Gracias Sí Misión aceptada Gracias Gracias A ver Oigan Está pro eh A ver Ya debe de hacer más daño 100 de daño Es que Creo que le debía haber subido a combate ¿No? Chat T-Rex tiene clics Es como Buda ¿Cómo es que tiene clics? ¿A qué se refieren con que tiene clics? O sea Que puedo atacar así Le debía haber subido a combate Creo ¿Verdad? Chat Le debía haber subido a combate Ok Sube muy rápido de maestría esto No me ganen a los Me están ganando a mis prisioneros Necesito eliminar a estos prisioneros Uy Hace buen daño Hace buen daño Cuando la llevamos a nivel 50 Que de hecho ya casi la llevamos a nivel 50 Vamos a tener una nueva habilidad Entonces quiero ver Nivel 44 Ok Vamos bien Vamos bien Muchachos Le subo un poco a A combate o no Es que lo que creo Es que combate Le sube Le sube el daño A mis ataques normales De cualquier fruta Oh no Oh me equivoco Uy ya es nivel 49 Uno más Uno más muchachos Y tenemos nueva habilidad Uno más y tenemos nueva habilidad Lo cual va a estar pro Háganse para allá Háganse para allá Oh ya es nivel 50 Predatory Screech A ver ¿Qué hace esto? X Oh Oh eso está pro Oh eso está pro Eso está pro Me gusta esta fruta Me está gustando esta fruta ¿Dónde están? ¿Dónde están? Háganse para allá Que no ven que estoy intentando Convertirme en el mejor pirata De todo el mundo X Uy Uy Eso hace buen daño No me los ganes 55 Ok Me los están ganando Me los están ganando No No Me equivoco Ok 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 No te suben los golpes normales En frutas Ok Gracias Gracias Muchachos Por eso los quiero Por eso los quiero Porque no sé nada Y ustedes Me ayudan Me ayudan porque soy inmundo Muchas gracias por decirme que no sirve Ya no hubiera subido a combate Y estaríamos gastando Puntos que podemos tener Ok Estamos El Predatory Screech Está muy pro A ver Hasta acá Uy Creo que estoy tirando habilidades Un poco a lo tonto Pero bueno A ver Ahí vamos Ahí vamos Oh Vean como los saca volando Como monos de trapo Me gusta como se ven Las animaciones de esta fruta Está muy pro ¿Dónde se fue? Desapareció Hasta allá No toquen a mis A mis prisioneros Uy 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 Ya somos nivel 204 Ok Acabamos Alex la ven Gracias por unirte A ver Vamos a Tenemos que hacerlo otra vez Si 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 Necesitamos ser Prisionero peligroso Ok nivel 210 Ya estamos por llegar A nivel 210 Estamos avanzando Muy rápido Siento muchachos Victor Manuel Escobar Gracias por unirte Bienvenido Vamos a subirle más Vamos a subirle más a la blocks Soy nivel 1200 Mantén presión Ah Se tiene que dejar presionada A ver Son unos genios Son unos genios A ver La Z se puede dejar picada también No creo que no Creo que no O sea se puede dejar picada Pero no se carga La X si se carga Ok Ok Gracias chat Gracias chat A ver Vamos a picar Dejar picado X Es que vean eso Carga Es como un Como un grito Screech en inglés Quiere decir como un Es como un rugido de Como un rugido Animal Es lo que siento Que es Screech Predator Screech Rugido De depredador Oh no Le piqué nada más Una vez que tonto Lo mejor es la Q Este juego No sería lo mismo Si no pudieras Dachear con la Q Hace pañada Llevamos 4 A ver Baja Vean Ahí hacemos daño No me lo gano Me lo están ganando Me lo están ganando No me gusta eso muchachos No me gusta que me lo ganan Yo pensando que nunca Vas a volver a jugar No ¿Saben que pasa? No se por qué VlogsFruits Me gusta más Jugarlo en directo No me gusta tanto Hacer videos de VlogsFruits Porque Porque no se nada muchachos No se nada Y cuando me pongo a grabar No se que hacer No se que hacer Pero cuando estoy en directo Como que siento que está Estamos todos juntos Resolviendo Minusés Todos juntos Y se vuelve divertido ¿Saben? Se vuelve divertido Entonces me gusta mucho más Hacer directo Y no hago los suficientes directos O sea debería de ser más directos Yo sé que debería de ser más directos ¿Qué nivel somos? 207 208 Ok estamos a nada Vamos a subirle más Vamos a subirle más a esto ¿Qué dicen? Si quieres subir de nivel rápido Utiliza luz Si quieres hacer el contenido Ponte la Kitsune Esa atrae vistas ¿La Kitsune está pro? Tal vez luego No sé si tengo la Kitsune Ok vamos a hacer esta misión una vez más Soy miembro Gracias Gravity Gracias Gravity Muchas gracias Muchas gracias Aquí esta está ¿Cuántos llevamos? ¿Uno? Ok ¿Dónde está? Ah Z Uy Esa patada está súper pro Necesitamos llegar a nivel 100 Nivel 100 nos va a dar nueva habilidad Y nivel 200 No Nivel 300 Escalas reptilianas Y nivel 200 Brinco gigante Lo cual suena muy bien Me la están ganando Me la están ganando Me la están ganando los prisioneros No me los ganen Por favor ¿Qué no ven que necesitamos la experiencia? Ánganse para allá Ánganse para allá Ven para acá Uy Ok Estos dos sonidos Estos dos sonidos muchachos En una espinita Nos vamos a destruir Eso ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? Llevamos 5 de 8 Ok Vamos bien El 300 es la transformación El de escalas reptilianas Me quisiera transformar en un T-Rex hoy Estaría bastante pro transformarnos en un T-Rex hoy muchachos Me haría feliz Llevamos 5 Ok Faltan 2 Faltan 2 2 más Y acabamos la misión Y vamos a poder cambiar de misión A nivel 210 Según yo muchachos Brinco la fruta ¿Qué dice? ¿Qué dice? La fruta La fruta ¿Qué dice? No puedo leer No sé qué de la tienda Algo de la tienda Voy por acá Oh ya acabamos Ya acabamos Oh nivel 210 Nivel 210 muchachos ¿Podemos subirle a esto? Abby Ray Bienvenido Wilco pregunta Pregunta a Magnum Por ti cuando nos dejaste Solo los dejé por vacaciones muchachos No los dejé para siempre Siempre volví Siempre Siempre sabrían Sabrían que volvería A ver Vamos a ¿Cuál es la siguiente misión? A ver Podemos hablar con este hombre Pero Ahora podemos hacer la misión Del 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 prisionero peligroso Que nos va a dar 780 mil Lo cual está muy bien A ver Vamos a confirmarla Pero según yo muchachos El hombre de acá También nos daba una misión De nivel 210 ¿No? A ver Guardián ¿Qué nivel es? Ah 220 220 Ok tenemos que subir 10 niveles más Está bien Vamos a subirlos ¿Por qué no? Tenemos que Ok Carceleros Wilco me aceptas la sol Y me llamo Renato Muchachos Voy a aceptar tu sol y Renato Pero Por favor no me manden Superchats Pidiendo que los agregue Porque muchas veces No tengo espacio Y aunque me manden solicitud Digo Aunque me manden super chat Quisiera agregarlos Pero agrego A la gente que me encuentro No me gusta Que me paguen Por agregarlos O sea Agrego Pues a los que puedo Aunque no me paguen No quiero que tengan ventaja De agregarlos Los que me pagan A ver Saben que estaba pensando Muchachos Estoy viendo que alguien Dice que es su cumpleaños En el chat Si un Si un video Tiene 360 mil Views Este Eso quiere decir Que mil personas Van a ver ese video En su cumpleaños Lo cual está crazy Si un video Tiene 36 mil Views Eso quiere decir Que 100 personas De las que lo están viendo Es su cumpleaños Eso está crazy ¿Cuántos llevamos? ¿Tres peligrosos? Ven para acá ¿Qué? Es mi vida Oh Ya tenemos maestría 92 En la fruta Muy pronto Vamos a tener una habilidad No Déjalo Déjalo Es mío Es mío No Ese es el que me mató Hace rato Es que desaparecen De las paredes Los prisioneros Está horrible Vean Despego y desaparecen Ven para acá Ven para acá Ven para acá Eres mío Eres mío Uy me encanta esta fruta Se siente como Se siente suave ¿Saben? Un saludito Wilco Hola Franco Miranda Hola Un saludo ¿Por qué pones carita triste? ¿Por qué pones carita triste? No tenemos que estar tristes Ese sábado de frutas Es un día para celebrar Un día para celebrar Un día que Wilco Decide hacer Directo Oh my god muchachos Somos 8800 Gracias a todos Por estar aquí hoy Gracias a todos No pensé que fuéramos A hacer tantos La verdad Sobre todo porque No había hecho directo En mucho tiempo Pero lo aprecio Oh my god Iba a leer el nombre De la persona Que acaba de suscribirse No puedo No puedo Es un nuevo Uy Ya quiero uno Maestría nivel 100 Ok vamos a subirle Más a la fruta chat Reúne A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Desaparecen porque se va La alimentación del NPC Sí, sí, sí Es el problema Tal vez los tengo que reunir ¿Verdad? O sea pegarles a todos Que me sigan Y luego Eh Y luego ya A ver vamos a Ya somos nivel 215 Pronto vamos a llegar A nivel 220 Y podemos hacer una habilidad Está muy grande la prisión A ver Los puedo empezar a reunir En lo que empezamos la misión ¿Dónde está el NPC? Aquí está Creo que con que la hagamos Unas dos veces más Oh my god Tenemos maestría 96 muchachos Ven para acá Ven para acá No ya 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 Sí ya 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 la tenemos Ya la tenemos Ok gracias 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 A ver Ven para acá No 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 Estamos prisioneros peligrosos Vean 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 Uy Le hace daño Durante un rato Y luego cuando lo sueltas Hace todavía más daño Está súper pro esa habilidad La siguiente es Hunter's Rage Que quiere decir Ira del cazador La ira del cazador Suena épico eh No sé qué hace Pero suena épico ¿Me regalas T-Rex please? Quizás 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 Veremos Veremos Jimmy acaba de suscribirse Gracias Uy Vean 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 Le hacemos daño Entonces aquí aparece el daño Y luego Oh lo soltamos No me los ganen Uy creo que maté a un Sub Creo que acabo de matar a un Sub A ver Vean Oigan ya hacemos un buen de daño Con la fruta Un hue No No Lo saqué Maldita sea No he matado a nadie Oigan no hemos matado a nadie Vean 600 600 Y al final 1500 Los estoy sacando Soy un tonto A ver vamos a reunirlos Síganme Bueno saben qué Vamos a eliminar a estos dos primero Ok Eliminamos a uno 99 de maestría Ok creo que si matamos a este 100 de maestría Ok Hunter Rage muchachos Te equivocaste En qué me equivoqué En qué me equivoqué Esa no es la misión Es cierto Oh my god Muchachos Ya decía yo Ya decía yo Cómo Cómo acabo la misión Si no la quiero Cómo acabo una misión Si no la quiero Abandonar Muchachos Gracias Gracias No sé qué harían ustedes Qué baboso Escogí la misión chafa Esperen Esperen No hemos usado Hunter Rage Qué hace O necesito más energía Hunter Rage Qué hace esto Oh Oh Vieron que dejé como Arañazos en el piso Si quieres subir el nivel Usa la luz Un saludo Gracias Gracias Armando Gracias Es que si quiero subir el nivel Prisionero peligroso Qué tonto que no puse esa habilidad Digo esa misión Ok Ya está A ver Prisionero peligroso Ven para acá Prisionero peligroso Ven para acá El dash me quita energía Se me había olvidado eso Total no está tan pro A ver Vamos a usar Vamos a usar Hunter Rage Ok No hace tanto daño No se vayan a salir Por favor No se vayan a salir Del mapa Uy Uy Ya fueron No What Desapareció Desapareció Lo vieron desaparecer Desapareció Tenía uno de daño muchachos Cómete Kitsune Todo el mundo quiere Kitsune Oigan A ver Daños hacemos Kitsune La ven en la tienda A otra vez Kitsune Uy Oh my god Tiene un arma Ahí están No Si desaparecieron Maldita sea A ver No Aquí no hay Aquí no hay Oh Tenemos triple Cinco Ya se me había olvidado eso Ya se me había olvidado eso A ver Vamos a Tú 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 Eres mío Eres mío Ven acá Chequen esto Chequen esto No se lo esperan Oh Vean las garras Oh Oh my god Está hiper épica Esa habilidad Se ve más pro Antes de que la sueltes Cuando estás así como Con las garras aquí Se ve hiper pro Se ve hiper pro A ver Tail swipe Un tail swipe Swipe Luego Y luego Acabamos con Vean esto Vean esto Como se ve Oh Y además te mueves rápido Eso Eso está pronto Ven acá Ven acá No vayas a desaparecer No te atrevas a desaparecer Tail swipe Ok Cuando se aparecen Es que te alejaste De donde tienen que aparecer Ah Ok Tienen como un rango De sus pawn ¿No? O sea Si aparece aquí este Y me alejo demasiado Va a desaparecer Hace sentido Hace sentido La verdad No sé por qué Me lo había pensado Armando pixeles Gracias por unirte Gracias por unirte Armando pixeles Está armando pixeles Eso quiere decir Que está Es como Armando legos Armando legos Pero armando pixeles A ver Este para acá Ya acabamos la misión Sí, ya acabamos la misión ¿Dónde está el NPC? Ya somos nivel 216 ¿Dónde está el NPC? Está más acá ¿No? Hola ¿Cómo está? Hola ¿Cómo está? Quiero reptilian scales Escalas reptilianas El problema es que Necesitamos nivel 300 Cómete la Buda Es la mejor fruta Para subir de nivel Si estoy de acuerdo Que es más rápida Pero estoy disfrutando Ser un T-Rex Estoy disfrutando ¿Y de qué se trata la vida? Si no de disfrutarla Muchachos ¿No creen? Oh Oh, voy a estornillar No 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 se dio No se dio Bro, todos mandan Si quieres mandar Tus frutas Si tienes amigos Te quieren ayudar Como yo ¿Cómo? A ver Vamos a Vamos a Darlo con esto A ver No lo tenemos que alejar Demasiado de su spawn Si lo dejamos Demasiado de su spawn Va a desaparecer Y desperdiciamos tiempo Entonces Tenemos que mantenerlos Más o menos No exagerar Pero un poco cerca De su spawn ¿Ven? ¿Cuántos llevamos? Dos Oh No hace tanto daño Hunter Rage No hace mucho daño Hizo 700 daño Nada más A ver Este hace como 1500 creo Y el swipe Creo que es el que más hace 1800 el tail swipe A ver Hunter Rage ¿Cuánto daño va a hacer? 600 No hace nada de daño Está mucho más pro Tail swipe Es más rápido Hace 1500 de daño Y no gasta tanta energía Quizás el otro Cuando lo subamos más de nivel Va a hacer más daño Creo que así es como Funciona ¿No? Es mi cumpleaños Steve Javier Felicidades 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 muchachos Felicidades a quien sea Que sea su cumpleaños hoy Muchas felicidades 58 Usa la luz A ver Vamos a ver la tienda Muchachos Vamos a ver la tienda No quiero cambiar A ver Esto ya lo tengo Ya lo tengo Putas maravillosas Ya lo tengo Por dos dinero Ya lo tengo Por Dios maestría Ya lo tengo Premium Ya lo tengo Es que ya tengo todo Creo muchachos No tengo más fragmentos Tengo por dos Habilidad A ver Más frutas ¿Cuáles son las frutas pros? Muchos me están diciendo Luz Buda Y Kitsune Todo el mundo está diciendo Kitsune Oh Kitsune Uy se ve pro Kitsune Se ve pro Kitsune Se ve muy pro Kitsune Wilco Si matas a algún jugador fuerte Dono 10 suscripciones Ok Ok Voy a matar a un jugador ¿Quién es fuerte? ¿Qué nivel eres Fede? Necesito matarte Necesito matar a mis subs ¿Por qué no los puedo matar? ¡Mueran! Necesito Ven acá Lo siento A ver Déjate morir Necesito esas 10 Si uno de estos se deja morir Van a donar 10 Ven acá Ven acá No corras Necesito las 10 suscripciones Ven acá Ven acá Ven acá No tienes esperanza No tienes esperanza No 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 Casi me mata Uy 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 Creo que si lo mato ¿Eh? Uy Uy Está nada ¿Lo maté? Creo que lo acabo de matar Acabo de matar al de la Capa rosa Quiero las 10 suscripciones Acabo de cumplir Con mi Con mi parte del trato Acabo de cumplir con la parte del trato Creo ¿Eh? Creo que lo maté No sé si lo maté yo la verdad Pero ¿Saben qué? En las dudas Hay que decir que lo maté yo A ver muchachos La Kitsune se ve muy pro Se ve muy pro la Kitsune Eh Vamos a llegar a nivel 220 Voy a llegar a nivel 220 con esta Y luego vernos qué onda Primero quiero llegar a nivel 220 Luego voy a abrir el servidor privado ¿Lo maté o no? ¿Maté a Johnny? ¿Johnny te maté? ¿Qué nivel es Johnny? No sé qué nivel es Johnny Pero lo maté Estoy esperando los 10 miembros ¿Eh? Un trato es un trato Uy que no me estoy alejando demasiado de sus pan No te vayas de tus pan Acabamos 218 Apenas tuvimos maestría 110 ¿Eh? No estamos tan mal A ver muchachos Voy a hacer Vamos a llegar a nivel 220 Ah ya soy nivel 220 Ya somos nivel 220 Ok 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 Esto es lo que vamos a hacer Voy a hacer un server privado Para miembros muchachos Les voy a pasar el link privado A los miembros Vamos a jugar un rato Y luego Y después Le voy a pasar el link A todos los que estén en el chat Para que tengan una oportunidad De meterse Entonces Denme un segundo Para abrir un nuevo Un nuevo server privado Voy a salir de aquí Vamos a hacer server privado Server privado muchachos A ver ¿Por qué está el simulador De patada de gol? Yo no me metí aquí Yo no me metí aquí A ver Servidores Tengo un servidor privado ya ¿no? Ah si 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 Hay alguien en mi servidor privado Oigan es un genio este hombre El que se metió ahí A ver Voy a unirme Y ahorita les paso el link Ok A ver Voy a Voy a Voy a Pasar link Link para miembros Un segundo Tengo que Tengo que ser inteligente muchachos Y no lo soy Configurar Un segundo eh Regenerar Ok Ahora Si son miembros del canal muchachos En este momento Voy a Crear un post Del server privado De blogs fruits Server privado De blogs fruits Aquí está Acabo de Voy a hacer este Vean Ahí está el post Váyanse a mi canal Váyanse a comunidad Y ahí está El post Con el link al server privado Muchachos Lo acabo de poner Todos los que son miembros Se pueden meter ya Se pueden meter ya Nos quitamos Está todo bien Si escúchame Ok Perfecto Perfecto Gracias Ok 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 A ver muchachos Esperen ¿Qué? Super Ok Ok A ver muchachos Ya somos nivel 220 Eso quiere decir Si mis cálculos No me fallan Uy Ya se está llenando De miembros Chequen Chequen Voy a apagar la cámara Ya hay gente Uniéndose al server Ya hay gente Uniéndose al server A ver Creo que ya podemos Hacer la misión Del jefe de la cárcel ¿No? Por cierto ¿Alguien mandó algo? ¿Alguien mandó un super chat o algo? Creo que alguien mandó un super chat ¿No? ¿Qué está pasando? Ah Se están haciendo miembros Ah Claro Se están haciendo miembros Oh Franco Si regaló los Los Franco Miranda Regaló los 10 membres Franco Gracias Franco Eres un hombre de tu palabra Franco Eres un hombre de tu palabra La verdad es que no estoy seguro Si vencía ese hombre yo O me ayudó alguien Pero muchas gracias Franco Muchas gracias Lo aprecio Lo aprecio Lo aprecio que hayas mantenido tu palabra Franco Franco Miranda Muchachos Es un hombre de su palabra ¿Ok? Él dijo Si vences a alguien poderoso Te regaló 10 miembros Y los regaló Los regaló Muy bien Muy bien Franco Muchas gracias Lo aprecio mucho Lo aprecio más de lo que te puedes imaginar Y está pro Regalar membresías Porque no es dinero Bueno Si es dinero para mí Pero El chiste es que Más gente puede ser miembra del canal ¿Saben? Miembra Miembro El chiste es que más de ustedes pueden ser miembros Y eso me gusta Me gusta que pueda haber más miembros en el canal Muchachos Está pro Entonces muchas gracias a Franco Por regalar esos 10 miembros Que son 10 personas más Que van a poder jugar aquí Vamos a Ok Vence al guarden Uy Tenemos que vencer a un guarden Dale a la J Es cierto Gracias 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 A ver Tenemos que vencer a un guarden Muchachos ¿Quién es el guarden? No tengo idea ¿Es este hombre? Oh my god Eres tú No Este es el swan ¿Dónde está el guarden? Oh my god Se ve que está mamado ese hombre Chief guarden Ese es Oh my god Me acaban de matar No Se ve que es un pro ¿Dónde está el guarden? Hay que decirle ¿Dónde está el guarden? ¿Dónde está el guarden? ¿Por qué me matan? ¿Por qué me matan? ¿Dónde está el guarden? ¿Dónde está el guarden? ¿Cuál es el guarden? ¿Este es el guarden acaso? ¡Déjenme en paz! ¿Por qué me están matando? ¿Qué se siente ser tío? Dice el comic craft Eh Muy pro Muy pro la verdad Más pro de lo que pensé muchachos Más pro de lo que pensé Jamás pensé que se sintiera tan pro ser tío Eh ¿Es este? Ok A ver No me macho Por favor Necesito eliminar al guarden Muchachos Necesito eliminar a este guarden ¿Dónde estás? Ok Lo matamos Lo matamos ¿Lo matamos? ¡No! ¿No me maté? Creo que no me lo dieron Porque le hicieron mucho daño Los Ah Este es el guarden No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Guarden Ven acá Ven acá Eres mío Eres mío ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! ¿Tuvimos Tres niveles con esto? Uy Eso está muy bien Eso está muy bien ¿Cómo entro? Para entrar Para entrar al server privado Tienen que ser miembros del canal Váyanse a mi canal de YouTube Píquenle en la comunidad Y ahí hay un post Que solo los miembros pueden ver Que tiene el link Para el server privado ¿Aceptas solicitud? Sí Te voy a aceptar tu solicitud ¿Cuál es? ¿Sharky? Vamos a aceptar la solicitud De todos los que me la mandaron aquí Ahí estás Ahí estás Eres mi amigo Aceptada Aceptada Ok A ver Por favor Edita una misión Jefe de guardia ¿Qué no eres? ¡Oh my God! Oh my God Están muy creces los miembros ¿Eh? Ok Están muy creces los miembros ¿Dónde está el guardia otra vez? Necesitamos otro guardia ¿Tú eres el guardia? No Ese es el swan Necesitamos al guardia Chat Necesitamos al guardia ¿Dónde está el guardia? ¡Veanla! No están ¡Wow! Están locos los miembros Están locos Están locos ¿Dónde está el guardia? No sé El guardia estaba aquí hace rato Pero ya no lo veo Chat Swan No, no quiero al sun Quiero al guardia Es que ¿saben qué creo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Oh my God! ¡Corre! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chat, ¿qué es eso? ¡Oh my God! ¿Qué es ese dragón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pártelo! ¡Pártelo! ¡Sangelo! ¡Oh my God! ¿Qué es eso? ¡Pártelo! ¡Oh my God! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me voy echando pedos? Ah, no, es el pasto, ¿verdad? ¡Oh my God! ¡Chau! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué está sucediendo? Hola, un saludo, por favor Y es que sí, armo pixeles X, de chip y chip Gracias, armando pixeles ¡Salud! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Vamos a ir No tengo miedo No tengo miedo ¡Ah! ¡Sí tengo miedo! ¿Qué es eso? Te voy a destruir Te voy a destruir ¡Ah! 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 ¡Muchachos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Mátelo! ¿Dónde están los miembros que son nivel Dios? Llamando a todos los miembros nivel Dios Destruyan a esa cosa, por favor ¡Ah! Yo solamente quiero destruir al guarden Solo quiero destruir a un pobrecito guarden ¿Acaso es demasiado pedir? ¿Acaso es demasiado pedir un poco de tranquilidad? No me puedo ir Ya soy miembro nivel Dios ¿Cómo no te puedes unir? ¿Cómo no te puedes unir? ¿Cómo no te puedes unir? Si está el server ¿Acaso? A menos de que ya esté lleno el server Pero no creo porque no somos tantos Inténtalo otra vez Inténtalo otra vez Refresca la página porque tal vez estás viendo el mundo que me hubiera pasado Danilo que te vienes por su chat Muchachos ¿Dónde está el guarden? No lo veo ¿Dónde está el guarden? ¿Hola? ¿Hola? ¿Guarden? 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 Muchachos Estoy perdido Buscando al guarden ¿Aquí no hay un guarden? ¿Qué dice? Ya Ya lo maté Gracias Gracias Bustos Oh my god Tiene una capibara ese hombre Gracias Gracias Ahí está el guarden Ahí está el guarden Eres mío Creo que se estaba muriendo muy rápido porque todos estaban haciéndole daño al dragón y por accidente estaban matando al guarden No baten al guarden por favor No baten al guarden Lo necesito No necesito porque soy nude ¿Ok? Déjenme en paz Déjenme en paz Necesito entrenar Me siento como como Bob Esponja cuando va al gimnasio y está lleno de mamados y Bob Esponja está todo debilucho Así me siento en este juego con los miembros ¿Pero saben qué? Todos empezaron ¡No! ¡No! ¡Desapareció! ¡No! Desapareció el guarden ¡Desapareció! Aquí está Aquí está Aquí está Ven acá Ven acá ¡Ah! No desaparecen muchachos No desaparecen Solamente regresan a donde exponiaron ¿Qué dicen? Hola Hola Tocinito ¡Oh! El Tocinito es un Tocinito ¡Oh! Es la cosa más cute que he visto en el mundo Es nivel máximo Según yo Esa cosa te la dan nivel máximo Deja Déjame farmear Gracias Gracias A ver Vamos a Hacer esto otra vez Rafael Soria Bienvenido Bienvenido A ver Vamos a Tenemos que hacerlo una vez más y ya vamos a llegar a nivel 200 No me digan que apareció otra vez No ¿Por qué está apareciendo el dragón? ¿Dónde está el guarden? Oh my god No me digan ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Oh no! ¿Por qué aparece el jefe? ¡Welky! Esto es mi contra secundaria ¿Me podrías aceptar? Eh Quizás Quizás Sí ¿Qué es eso? ¿Ese es el jefe? ¿Qué es eso? ¡Muere! 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 Sé que no le estoy haciendo ni cosquillas Pero vamos a atacar ¡Oh my god! El jefe El jefe está muy OP Está muy OP Yo solo quiero destruir al pobrecito Guarden Es una persona con fruta de dragón Ah Que ya tiene la transformación Ok Ok Se ve muy pro Se ve muy épico el dragón con transformación Uy Dinerito Gracias Guarden ¿Dónde estás? Guarden ¿Dónde estás? Muchachos Oigan Está por estar aquí con los miembros Necesito Necesito ¡Ah! ¡Cállense! Ok Soy un fan Me hice miembro Solo por esto Gracias Gracias Quiero Quiero empezar a ser directo más seguido para que valga la pena para que los que son miembros valgan la pena su membresía ¿Saben? Porque siento que no está tan pro ser miembro si no estoy haciendo directo seguido Me parece que no estoy autorizado Están autorizados todos Está Está autorizado literal todo mundo Todo mundo está autorizado O sea vean está miembro a quien sea permitir unirte está perdido ¡Oh my god! A ver a ver a ver a ver Muchachos Los quiero mucho a los miembros pero de esta manera jamás voy a subir de nivel Creo que necesito un server privado muchachos Creo que necesito otro server Es que no puedo farmear O sea no No me guarden porque estoy seguro que está apareciendo y lo matan instantáneamente Estoy seguro que lo están matando instantáneamente Muchachos Voy a tener que cambiar de server Voy a tener que cambiar de server Los quiero mucho pero tenemos que cambiar de server Ahorita se los paso otra vez el link del nuevo server pero es que no puedo farmear así No se puede muchachos Literalmente no puedo farmear A ver vamos a Voy a renovar este otro server Configurar ¿Por qué no puedo unirme a mi propio server? ¿Hola? ¿Hola? Tengo que abrir otro server privado creo ¿No? A ver No, 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 no Configurar A ver Vamos a quitarlo y vamos a Blocks Fruits y tengo que abrir otro server privado Es que muchachos no puedo no puedo farmear O sea, no hay manera de avanzar Si hay 20 personas nivel dios al lado de mí matando todo en cuanto aparece Vamos a crear otro server Wilco solo farm Vamos a proponerle Vamos a personalizarlo y me voy a unir Ok Generar Ok Tengo que farmear un poco muchachos Por favor entiéndanme Entiéndanme por favor ¿Qué dice? Wilco Salúdame Soy fan Hola También déjanos entrar al server Sí, sí, sí Sí les voy a dejar entrar Sí les voy a dejar entrar pero primero quiero farmear un poquito por favor Un poquito de farm Un poquito de farm muchachos A ver ¿Por qué no me deja entrar? No estoy entrando al juego No estoy entrando Ok Ya estamos Piratas Piratas Siempre quiero ser pirata Muchachos Siempre ser un pirata Nunca en pirata Siempre pirata No, what Me metí a mi Me metí al server pasado Esperen ¿Qué? ¿Por? No, no, no Quiero A ver Servidores Wilco Solo farm Unirse Este es el que quiero Wilco Solo farm Necesito La farm Necesito la farm Muchachos Necesitamos farmear Urgentemente Que ya me cansé De ser un maldito Noob en este juego Que me gusta tanto Pero soy Soy noob Soy noob Y no se siente feo No se Digo No se siente bonito Ser A ver Hola señor Deme la misión Del guarden Por favor Queremos la misión Del guardián Ok Gracias Ahora El guarden Si no me equivoco Está por aquí Si no Si no me equivoco El guarden Debe estar por aquí Y ahora que estoy Solo en el server Puedo farmear Hasta el fin No está apareciendo No Como me Oigan Oigan En este server No hay nada No hay ningún NPC What Creo que está buggeado Mi server No hay nada Chat No hay nada No hay ni un solo NPC Aquí Por Creo que está roto Mi server Vegetta Bienvenido Muchachos Creo que está roto Mi server Vean No hay nada Absolutamente nada Compra Spawn de jefes A ver Reparece jefes 50 robots A ver Ah Oh Eso suena bien Guarden Aparece cada 20 minutos A ver Ya lo compré Tengo la fruta De la oscuridad Aquí Acabo de comprar Spawn de jefes No Creo que está buggeado El server Lo acabo de comprar ¿No? Pero 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 Ya lo compré Chat Ya lo compré Canjeado Spawn de jefes No hay nada Está roto Mi server Está roto Ok Si está buggeado Si verdad Está buggeado Ya pagué 100 robots En nada No hay nada Ok Tal vez si me salgo Y me vuelvo a unir Quizás Pero no creo Va a ser problema Del server A ver Vamos a cerrar esto Vamos a Configurar Vamos a Apagarlo Vamos a Renovarlo Vamos a regenerar El link Y voy a volver A unirme Quizás De esa manera ya Porque siento que Si está buggeado ¿No chat? Siendo que si está buggeado Por cierto Creo que yo puedo Regalar membresías Al canal Pero no estoy seguro Como Hay una manera De que yo puedo Regalar membresías Pero no sé como Por cierto Quiero acabar Esto Ok A ver Vamos a ver Vamos a ver Tiene que haber monstruos Ya ¿no? Cargando datos Oigan Creo que está buggeado Este server Creo que está roto Cheguen esto Está buggeado Mi server No sirve Ah ya 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 A ver Díganme que va a haber monstruos Ya NPCs No hay nada Es el server más roto Que jamás he tenido En mi vida No hay nada Es un server sin nada Maldita sea Tengo que abrir otro Muchachos Tenemos que abrir otro Estamos teniendo problemas técnicos Pero no es mi culpa Es culpa de Bloxfruits A ver Por favor Vamos a Vamos a Configurar este Vamos a quitar la suscripción de este Porque no está sirviendo Ahora Vamos a este Vamos a Configurar Vamos a quitarlo Es más Puedo Hacer que no se puedan ir Quizás lo Creo que ya saqué a todos A ver Muchachos Estoy intentando No Bloxfruits 700 mil personas Jugando Bloxfruits Es una locura A ver Servidores Ok 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 A ver Configurar Voy a Prenderlo otra vez Lo renovamos Pero no me deja hacer Tengo que hacer otro nuevo No sé si me están Cobrando cada uno Vamos a ponerlo A ver Personalizar Generar A ver Ya Tiene que haber monstruos en este ¿No? Siento que me están estafando Tienes que esperar 10 minutos No me digan eso Sí, sí Yo sé que hay un cooldown Pero no está apareciendo Ni un solo monstruo Chat O sea, nada Ni un NPC Nada ¿Haces directos en Twitch? Antes estaba haciendo directos De reacciones Últimamente No he hecho reacciones Cuando regresé De mis vacaciones Se me antojaba más Solamente Hacer gameplays A ver Si no hay servers Aquí lloro Digo si no hay Es que no hay nada No hay nada ¿Qué está pasando? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Eso es lo que voy a hacer Me voy a meter a un server normal Y ya Nos metemos a un server normal Un server normal Va a tener Un server normal Va a tener Va a tener Un server normal Tiene que tener Monstruos, ¿no? Solamente me voy a meter así Como Normal Logs fruits Jugar Normal Que me metan al server que sea Que me metan al server que sea Y en el server que sea Debe de haber monstruos A ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí tiene que haber Hay gente en este server Es un server normal Hola Wilson Yo soy nivel máximo Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú A ver Ok, ok, ok Aquí hay gente normal Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Alguien me está matando Gracias Oh, no No, déjenme en paz ¡Déjame! Ahí está el guarden Ahí está el guarden Ahí está el guarden Muchachos Ahí está el guarden Ok, ok, ok Saben que no me importa Que me hayan matado Solamente Aquí está el guarden ¿Dónde estás, guarden? ¿Guarden? No, no te vayas a alejar De estos problemas Vamos a ver Guarden Vamos a matar Hoy guarden Guardencito Guardencito Ok, sí tengo la Ven acá Ven acá Ven acá Está sanada Si me lo ganan Lloro, eh Si me lo ganan Ahorita lloro Guarden, guarden Guarden, guarden ¿Dónde está? 230 Ok, ya podemos hacer La siguiente La siguiente Esto es lo que quería Muchachos Ok Vamos a darle Eh, jefe guardián 230 Pues el nivel 230 ¿Cómo da ves? ¿Cómo da béisbol? A ver, vamos a 13 Más, más Ya casi nivel Casi nivel 500 Nuestra fruta Y 116 ¿Cuál es el jefe guardián? Creo que es el que aparecía Aquí adentro A ver Aquí creo que sí puedo comprar El Reparecer jefes A ver 50 robux Para reparecer Los jefes ¿No? Regálame Kitsune perma Ok, le voy a regalar A alguien Una fruta Pero no sé cómo elegir Este es el No, este es el Swan Este es el Chief Warden Chief Warden Ven acá Creo que acabo de pagar 50 robux Para nada Pero eso aunque No Ahí está Ahí está Ven acá Ven acá No, no me lo vayas A ganar No te atrevas Es mío Es mío este Chief Warden Es mío Nadie lo toque Nadie lo toque Es mío Eres mío Eres mío Tengo que invertirme En T-Rex Muchachos 233 Ok Vamos a hacerla otra vez El cisne ¿Qué nivel tengo que ser? 240 Ok, no estamos mal No estamos mal Si podemos vencer al cisne hoy Voy a ser feliz Ok Chief Warden Pero ya no apareció otra vez Creo que tengo que pagar otra vez robux ¿No? Tenemos que pagar otra vez Para Para Tienda Respond Respond Ok Hay gente Habla en inglés Me están preguntando Cómo conseguí el Aquí está Aquí está Ven para acá Chief Warden Ven para acá Sé mío Sé mío ¿Dónde está? Ok Tenemos que spanear esto Y ya casi llegamos a 240 No estamos mal llegando al nivel 240 No me lo vayan a ganar No 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 ¿Lo vencimos? Sí, lo vencimos Uy Uy Perfecto Superchat Wilco Ya giraste Fruta en selva ¿Qué? ¿Cómo que si ya giré fruta en selva? No sé qué me estás diciendo No sé qué me estás diciendo ¿Cómo que si ya giré fruta en selva? A ver Vamos a hacer jefe guardián otra vez 230 Una vez que lo venzamos Podemos vencer al siguiente Pero ahorita tenemos que otra vez ir a la tienda Pagar para reaparecer al jefe 50 robux Está caro, eh Si no tienes paciencia en este juego Puedes gastar demasiados robux Sando, bienvenido A ver, aquí está Chief Warden Ven acá El diseño Chief Warden Ok, lo vencemos Vamos a hacer nivel 240 Podemos vencer al Swan Que es el último jefe de la prisión Y si lo vencemos No, what? No Ah, creo que me mató una persona Espérame ¿Dónde está? Ahí está, ahí está ¿Es un Chief Warden? Sí Oh my God Hace un buen de daño No me había fijado Es que no había 240 240 Es que no tengo suficiente en defensa, muchachos Creo que es lo que pasa No tenemos suficientes puntos en defensa Pero, a ver Vamos a poner 12 aquí ¿Saben qué? Le voy a subir un poco más a defensa Porque estamos Sufriendo demasiado Y, a ver Vamos contra El Cisne 240 Nos van a dar Un millón Seiscientos mil de experiencia Si vencemos al jefe Un millón Seiscientos mil Oh my God Sí, por favor Sí, por favor A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el Swan? Aquí Este es el Swan Váste para acá, Swan Sí, mío Sí, mío Ah, oigan Espérense Entonces cuando Cuando vencí al A la persona Que Que pensé que era una persona No era una persona Era el Black Swan Hace rato Cuando regalaron Diez membresías ¿Siete niveles De un solo jefe? Gracias Gracias ¿Ahora? Ok ¿Cuál es la ¿A dónde tenemos que ir ahora? ¿A dónde tenemos que ir ahora? O sea ¿Podemos vencer al Black Swan Otra vez? ¿Saben qué? O sea Estoy feliz de seguir venciendo Al Black Swan, muchachos Porque Da una cantidad de experiencia Ridícula Vamos a comprar otra vez Reaparecer el jefe Está crazy Lo que da Está muy crazy Lo que da Diego Herrera Muchas gracias por el Super Chat Ahí está el Black Swan Vamos a darle otra vez ¿Dónde estás? No está tan pro el Black Swan ¿Eh? Siento que si me Si me golpea Me va a destruir Pero Estamos atacando tan rápido Que no le da ¡No! 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 Justo lo que estaba diciendo ¡Uy! Vamos ¡Eso! Veanlo La cantidad de niveles Que subimos ¡Oh my God! Es que es demasiada experiencia Lo que da Es demasiada experiencia De hecho A ver Ya podemos ir a un nuevo lugar Podemos ir al Coliseo Pero ¿Creen que me va a dar Más experiencia? Sí O sea Ya podemos ir a la siguiente isla Lo que no sé Es si me va a dar Más experiencia Will González Quiero una fruta Para armar Martín Monsalves Hola Hola Si te encuentro Te regalo una fruta Muchachos Este Mi pregunta es esta ¿Nos va a dar más experiencia La siguiente isla? Bueno ¿Saben qué? No importa Vamos a ir Vamos a ir porque Quiero ir Quiero ir A ver El Coliseo A ver Uy Nos podemos robar ese bote ¿Sabes qué? Olvídalo Olvídalo Me quiero robar este bote ¿Me lo puedo robar? Vámonos Me largo Wilco te llevo No, yo te llevo Yo te llevo Uy sí Me siento como un marinero Me encanta No ¿Qué pasó? Creo que sí No puedo robar un bote A ver Véndeme un Un navio ¿No hay unos más pros? ¿Brigada? Oh my god Quíten ese Quíten ese bote Sí, sí, sí Quiero comprar Ok A ver Siguiente Brigada Oh sí Vámonos de aquí Ahora sí Ahora sí Vamos con todo Oh sí Muchachos Un mar Que Conquistar Muchas islas Que conquistar Monstruos Que derrotar Frutas Que comer Niveles Que subir Robux Que gastar Para tener más energía Debe subir De combate Ah Ok Eso es importante Porque siempre se me acaba la energía No puedo echar tantas habilidades Porque no tengo energía Si le subo puntos a combate Voy a tener más de 200 Muchas gracias por el tip Muchas gracias por el tip Lo aprecio A ver Vamos a seguirle dando Hacia allá Está buena esta rolita Oigan por cierto No sé si está Si puedo usar esta música Sí, sí, sí la puedo usar Sí la puedo usar Sí la puedo usar Ok Vamos Vamos adelante Adelante Navegante Hola Bustos ¿Cómo estás? Tiene 29 millones De recompensa Ese hombre Wow Wow Este hombre Este hombre Es pro Bustos Vamos a regalar una fruta Bustos ¿Qué fruta Perma Quieres? Vamos a regalar una fruta Permanente a este hombre ¿Qué fruta Perma quieres? Le quiero regalar algo Me ha estado ayudando Me ha estado ayudando Lleva aquí casi todo el directo Y me está ayudando Quiero la Dark Blade ¿Qué es eso? A ver ¿Es una fruta? ¿Es fruta o espada? Un año y medio siendo fan Gracias Bustos Oh my god Está todo raro ese personaje Quiero tu espada Ah mi espada La mía Espera 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 Eso no era parte del trato ¿De dónde consigo la Dark Blade? No puedo comprar la Dark Blade En la ¿Puedo comprar la Dark Blade En la tienda? Así Regalar Regalar Vamos a regalársela Espera ¿Pero cómo se llaman Bustos? Vamos a regalársela Vamos a regalársela Regalar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es su personaje? ¿Cuál es tu username? No te encuentro No te encuentro A ver Ahorita que me diga su username Se la regalamos Porque se llama Bustos A Gangster Gangster Ad Gangster Ad Ok, ok, ok Vamos a regalársela Aquí está Gangster Ad 1200 Robux 1200 Robux Me ha estado ayudando Se ve que este hombre Es increíblemente Adicto a Blox Fruits Y que lo disfrute un poco más ¿Por qué no? ¿Por qué no que lo disfrute un poco más? Se ve que es bueno Pero Si lo podemos ayudar un poco más Ahí está Se la regalamos Se la regalamos Que la Disfrutes Que la disfrutes Que la disfrutes muchacho Ok Uh, el Tocinito tal vez también quiera algo Tocinito Vamos a Vamos a preguntarle ¿Qué dijo? Gracias Vamos a regalarle algo Tocinito también Ya llegamos a la nueva A la nueva Sí, sí Vamos a poner aquí nuestra casa No quiero Morir Y no No regresar A ver Gracias ¿Dónde está Tocinito? ¿Tocinito? Tocinito ¿Qué fruta perma Quieres? ¿Qué fruta perma quieres? Vamos a regalarle una fruta a Tocinito Espero que no escoja una muy cara A ver qué quiere Este es el máximo No sé si necesita algo Pero Kitsune Si no es tanto pedir A ver ¿Cuánto cuesta la Kitsune? Si es tanto pedir Probablemente No, 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 no ¿Cuánto cuesta la Kitsune? Creo que va a ser la más cara ¿Verdad? ¡4,000 Robux! Tocinito Tocinito Estás pidiendo algo caro Muchacho A ver Vamos a ver qué dice el chat Vamos a hacer una encuesta Si el chat Aprueba estas compras Se la regalamos a Tocinito Es un pelotocino Hay que ayudar Los pelotocinos se ayudan Pero Vamos a ver Vamos a hacer una encuesta Le regalamos Kitsune A Kitsune A Tocinito Sí No Vamos a ver Qué dice Qué dice la encuesta El destino de Tocinito Está en sus manos Muchachos El destino de Tocinito Está en sus manos Le vamos a regalar Una fruta de 4,000 Robux O no se la vamos a regalar Todo depende de ustedes Chat Todo depende de ustedes Oh my god Todos están diciendo que sí Maldita sea Esto me va a costar caro Esto me va a costar caro Ni siquiera yo tengo Kitsune Y se la voy a regalar Oh my god Van mi pelo Ok 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 Ustedes ganan Ustedes ganan Ustedes ganan La gente ha hablado Vamos a decirle ¿Dónde está Tocinito? Tocinito Tocinito La gente ha Hablado La gente ha hablado La gente ha hablado Dice Qué viejo Se llama Seth Batman Ok A ver Seth Batman Ok Vamos a regalársela Muchachos Vamos a regalársela Si caigo en la ruina Muchachos Esperen Hay un trato Que tengo que hacer antes Necesito que le den like Ahorita A este directo Por favor Ahorita Están viendo esto En este momento Denle like Denle like Y dejen un comentario No en el chat Un comentario De una fruta En el video Bueno en el directo Dejen un comentario De una fruta Denle like Porque esto va a ser caro Y vamos a regalarle A Tocinito Lo que se merece Tocinito Kitsune Pediste la fruta Más cara que había ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Set Batman No se la vaya a regalar A quien No Aquí está 4000 Robux El Kitsune Para Tocinito Tómala Que la disfrutes Tocinito Que la disfrutes Que la disfrutes Que la disfrutes Destruye muchos Destruye muchos noobs Destruye muchos noobs Tocinito Destruye muchos noobs Con esa fruta Muchachos por favor Recuerden denle like Al directo Si están viendo esto Denle like En este momento Y comenten la fruta Ok A ver Ya estamos muchachos Estamos en un buen lugar Compraré Me compraré la Kitsune Muchachos Me compro la Kitsune A ver Ya se la regalamos A Tocinito Oh my god ¿Qué está pasando? Me compro la Kitsune Chat Vamos a ver ¿Qué dicen? Vamos a ver ¿Qué dicen? Me compro la Kitsune Ya regalamos una Kitsune Me compro Kitsune ¿Sí? No ¿Qué es mejor muchachos? ¿T-Rex o Kitsune? ¿Qué es mejor? ¿T-Rex o Kitsune? Oh my god Todos están diciendo que sí Muchachos Me va a costar muy caro Este directo Me va a costar muy caro Están diciendo todos que sí Están diciendo todos que sí Maldita sea Ok A ver A ver No me voy a hacer del rogar Aceptémoslo Es una fruta para mí Que me va a servir Me va a servir Supongo que está pro ¿No? Supongo que está pro ¿Qué es mejor muchachos? ¿Kitsune? Ok Todo el mundo está diciendo Que Kitsune Es mejor Vamos a comprar Kitsune Maldita sea Kitsune ¿Qué es mejor? ¿Kitsune? ¿Kitsune o T-Rex? ¿Qué es mejor? ¿Kitsune o T-Rex? ¿Por qué están tan chiquitos? ¿Kitsune? Están diciendo estos hombres Que son hombres De sabiduría En Bloxfruits Tocinito y Bustos Son hombres de sabiduría Ok Ok Vamos a comprar Kitsune Esta música ¿Qué? Ok Sí la puedo usar Ok Vamos adelante Más frutas Kitsune 4.000 Robux Venga de ahí Denmela Denmela Vamos a quedar en la pobreza Pero denmela La quiero La quiero Kitsune ¿Equipala? ¿Equipala la Kitsune? Oh ¿Me salió colita? Ah Por eso Tocinito Tiene colita A ver ¿Qué hace? Accused Enchantment ¿Qué hace eso? Uh 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 A farmear Sí, sí, sí Tienes razón Vamos a farmear Vamos a farmear un poco A ver Vamos a hablar con este hombre Por favor Elige una misión Quirrero de Toga Level 250 Pues ya soy 252 Para tu mayor información ¿Cuánta? 1.100.000 Ok Vence a 7 guerreros ¿Dónde están los guerreros? Tocinito Tocinito No quiero que me robes la farm Después de haberte dado eso ¡No! Gladiador No, no No tenemos que vencer a gladiadores Tenemos que vencer a guerreros ¿No? ¿Serán estos de acá? Oigan Creo que le tengo que subir a A Tocinario Ah Oh Oh, ¿qué está? Uy 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 Hace Uy, hace buen daño Hace buen daño esto Se siente como A ver Si le subimos a Combate Oh, sí Nos da más energía Quiero subirle Oh my god Ya es más tirada 32 Se siente como la T-Rex Se siente como la T-Rex Pero más refinada Muchachos Más refinada Hace más daño Uy, me están ayudando A parmear estos hombres Gracias Uy Uy, se está rifando Se está rifando este hombre Me los está dejando Para que les den el último guapazo Se está rifando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias Gracias, gustos Gracias Me está Me está dando La comida peladita Y en la boca Muchachos Me está dando así Como cuando eres un bebé Y no sabes comer Así me está tratando Este hombre A ver, vamos a Le voy a subir Un poco más a combate Me gusta tener energía A ver, vamos a hablar Otra vez con él El gladiador Que nivel 275 Ok, olvídalo Vamos a hablar otra vez Oigan, está súper pro Uy, ya nos dieron un nuevo A ver Una nueva Oh my Oh Oigan, está Está súper pro Bustos Bustos Eres un jefazo Eres un jefazo Es lo único que tengo que decir Muchísimas gracias Lo está haciendo increíblemente fácil Para mí Bustos Oigan, está súper pro Oh Hasta la cuesta Mucho más pro con Kitsune Oh my god Damos estabilidad Muchachos Ya veo por qué está tan cara Ya veo por qué está tan cara Si está muy pro Si está muy pro Wow Vean eso Vean esa habilidad Está súper épica Oigan, ya se nos den Voy a subirle un poco más Todavía esto Oh my Oh my god Ok Vamos a Tenemos que seguir haciendo Guerrero Toga Estamos como en un coliseo A ver Vean esta habilidad Vean eso Es que está muy épico Está demasiado épico Vean esta Esta como que Oh ¿Es Tocinito? Tocinito como subió De nivel tan rápido What? ¿Cómo subió tanto De nivel Tocinito La Esperen Necesitamos comprar Por dos experiencias Vamos a comprarlo Por una hora más Vamos a comprar Por dos experiencias Una hora más Oigan, eso está crazy ¿Cómo es que Tocinito Ya se puede transformar? Tocinito ¿Cómo? Bustos 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 Eres un jefe Eres un jefazo No tengo nada más que decir Vean esa habilidad Es que la X Encuentra a los personajes Sol O sea, encuentran los enemigos Oh my god Me mataron Creo que me mató Bustos Sin querer Es tan poderoso Bustos Esperen No he picado la jota Qué tonto Perdón Sí me mató No te preocupes Vamos a decirle No te preocupes No te preocupes Muchacho A ver ¿Cómo es que? ¿Por qué? Uy, uy, uy Son míos Son míos Son míos Amo esto Es que vean Todo se ve más pro Todo se ve más pro Cuando eres Kitsune Muchachos Tengo colita Y tengo orejas De conejito Muchachos A ver Vamos a seguirle dando Vamos a Ya le voy a subir A la velox fruta ¿Por qué? Solo sirve Para PVP Oigan Yo no siento Que solo sirva Para PVP Yo la siento Muy OP ahorita No está haciendo PVP Vean Vean la cantidad De daño Que le estoy haciendo A los NPCs Hola Wilco Soy tu fan Hola Hola Joy ¿Cómo estás? Vean esto Hace muy buen daño No solo sirve Para PVP Tiene Es que tiene de todo Va súper rápido Haces un buen de daño Vean el daño Que le estoy haciendo Siete mil Ocho mil Nueve mil Y ahí Esas cosas Lo sacan Diez mil de daño Eso Tomás Que dice Hacer un servidor VIP Ok Ok Ahorita hacemos Otro servidor ¿Qué son estas cosas Que me siguen? Tenemos que llegar A nivel Doscientos setenta y cinco Es que esa cosa Vean Uy 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 Ya están Un tocadiscos Vamos a destruirlos Ok Un golpecito más Oh my god Es que me lo están dejando Muy fácil Los subs No quiero cambiar de server Porque se están rifando Estos subs Sos el mejor A ver Joy A ver Joy ¿Qué nivel es Joy? Es nivel cero Es nivel cero Le regalaría algo Pero se ve que ni siquiera Juega a Blocksful Sería un desperdicio Vean eso Ese cae Eduardo Bienvenido Bienvenido No sé por qué A veces Mi Q Mi Q con Con Kitsune Eh Se ve súper épica Y hay veces que no se ve tan Pero vean Hay veces que Se ve como un dash ¿Qué nivel era la siguiente habilidad? La del gladiador 275 Está muy Hay que hacer nivel demasiado alto Muchachos Ok Vamos a seguir haciendo esto ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Porfa Oh Ya tenemos nueva habilidad Foxfire Disruption Oh Oh my god Uy Uy Las habilidades se están poniendo Cada vez más épicas Muchachos Soy fan de Kitsune Soy fan de Kitsune Lo que sea de cada quien Es la habilidad más cara Pero por algo Pero por algo es la habilidad más cara Está muy divertido tenerla Vean Es que me siento Me siento hábil Me siento hábil Y soy Vean eso Vean eso Uy Está hiper rico Está hiper rico Tocinito ¿Cómo consiguió Tocinito? Tocinito Gracias Gracias ¿Cuánto me traje? Ok No hace tantísimo daño Pero le hace daño a muchos Hace daño de área de efecto Lo cual es bastante O sea Está bastante bien Si agarras a muchos Oh my god Gracias Gracias gustos Wilco Casi me alcanzas Esto en Islas de Magma Se está refando gustos Se está refando gustos No le puedo agradecer Uy Uy ya no sé qué hice Ya no sé qué hice ahí Eso como que Lo sigue atacando Después de que He hecho la habilidad ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dijo gustos? La otra misión Todavía no puedo Todavía no puedo gustos Quisiese Quisiese La siguiente misión Pero todavía no puedo Necesito ser nivel 275 Y soy 270 Hay un superchat Que no vi No sé Oh my god Es que echa combo Vean Pa 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 Pum Y al final Les das un guapazo Hacia abajo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Adiós Uy Uy ya Empieza a hacer mucho daño Estamos a un nivel Un nivel de la siguiente De la siguiente misión Muchachos Estamos avanzando muy rápido Hoy siento ¿Eh? Que raro toga Literal solo necesitamos un nivel Pero vamos a hacerlo Uy vean esto A todos Es que agarra Es que agarra a todos Esa habilidad La de Las colas de De la agonía Quemante Colas de la agonía Quemante Es Es esa Esta se llama Encantamiento De De hechicería Algo así Y Foxfire Disruption Zorro de Terrupción Zorro de Fuego ¿Cuántos me faltan? Uno más Uno más Ok ya podemos pasar A la siguiente Ya podemos pasar A la siguiente Que son los gladiadores Ocho gladiadores Nos va a dar Un millón Trescientos mil De experiencia No está nada mal ¿Pero saben qué? Creo que era más rápido Vencer Al último jefe De la De De allá El suave nos daba Un millón Trescientos Vean eso Uy Uy que daño hacemos Que daño hacemos Oh my god Bustos Está farmeando Oigan Bustos Creo que Regalarle esa espada Fue la mejor inversión Que he hecho en mi vida Bustos Eh ¿Quién es ese shark? ¿Es una persona O es un NPC? Oigan Ya tengo Tres colas Ya tengo Tres colas Al principio Solo tenía una cola No me había fijado Creo que Conforme Conseguimos nuevas habilidades Ganamos más colas También Creo que eso es lo que pasa Doscientos setenta y nueve Oh ya acabamos Ya acabamos Vamos a hacerlo otra vez Voy a subirle un poco más a combate Para tener más Más energía Para poder echar habilidades A lo que hice Doscientos setenta y cinco Ok Confirmar Luego debe de haber otra misión ¿No? Debe de haber otra misión ¿Qué es eso? Uno Contra uno amigable Ah Esto es como un lugar Para hacer batallas Uno contra uno Ah vean Ya tenemos tres colas Aquí dice Tres colas Ok Ya hacemos un daño Ridículo ¿No? O soy yo O es mi imaginación Siento que estamos Haciendo demasiado daño Vean eso Es que Esta La X La X Chequen esta habilidad Muchachos Chequen esta Esta se ve bien Esta se ve bien Se ve Se ve flashy Se ve pro Pero esta La X A ver Ahorita que aparezca uno ¿Dónde están? ¿Dónde están? La X es mi preferida Muchachos ¿Dónde están? Este Chequen esta Chequen esta Lo agarra Y los destroza Y no importa donde estén Los agarra automáticamente Enfrente de ti Ven acá Ok 284 ¿En qué nivel En qué nivel Podemos pasar Al siguiente mundo? A ver Vamos a hacer Sí Vamos a hacer Un server privado Muchachos Quiero jugar con todos Vamos a hacer Un server privado Quiero hacer Un server privado Para jugar con todos Muchachos Server privado Para jugar con todos Un segundo A ver Voy a hacerlo Vamos a crear Server privado Vamos a ponerle Wiko A mi server privado Ahí está Wiko Personalizar Generar A ver Les voy a pasar El link A todos 300 ¿Qué? ¿Nivel 300 Para pasar el siguiente? A ver ¿Por qué nos está abriendo esto? Me gusta esta canción Se pasó el pledge En el quiero más dinero Sí Dejó un comentario Quiero más En el video de ayer Que si no lo han visto Por cierto Les recomiendo mucho Ver el video que subí ayer Está muy bueno Está muy bueno Ese juego Una chulada No sé por qué No está cargando esto No sé por qué No está cargando esto Geo Random Muchas gracias por las sorpresas Muchas gracias a todos Por estar aquí hoy Ha estado crazy Este directo Muchachos Mucha gente No sé por qué No está cargando Oigan Bloxfruits No me deja de estafar Con mis servers privados A ver Vamos a Otra vez Unirse Lo acabo de hacer Lo acabo de hacer Tengo que poderme unir ¿No? A ver Ahorita lo mando Ahorita lo mando Pero antes tengo que ver Tengo que poderme unir yo Porque si no me puedo unir yo Se van a meter Y luego no voy a poder entrar ¿Y cuál es el punto de eso? ¿Por qué no me deja entrar? Tengo que ser 700 Nivel 700 Para pasar a la siguiente Al siguiente océano Pero yo digo para pasar A la siguiente isla Ok ya me estoy ayudando Ya me estoy ayudando Piratas Ok muchachos Ok muchachos Estamos aquí Esperen Ya solo tengo una Una cola ¿Por qué ya solo tengo una cola? Ok muchachos Ok muchachos Aquí les va El link al server privado Ok Se van a poder meter todos Así que Los primeros que se metan Son los que se van a poder meter Desde su suerte Tres Dos Uno Buena suerte Buena suerte Ahí está el link al server privado Ok muchachos A ver Por favor los que se metan No me No me No me roben todo No me roben toda la vida Estaba farmeando muy bien Con Con bustos Con bustos y tocinitos Estaba farmeando muy a gusto Esperamos que siga así Oh pero no hay Es que no hay monstruos tampoco Pasa eso Otra vez Está pasando lo mismo No hay No hay que farmear Tengo que ser nivel 300 Ok Si Tenemos que llegar a nivel 300 No hay otro NPC aquí ¿Verdad? Oh my god Ya se llenó el server En un segundo Aquí podemos hacer 1v1s Uno contra uno amigable Estaría pro jugar contra subs El problema es que soy nivel 280 Y estoy seguro que la mayoría de ustedes Son nivel 1800 No hay No hay monstruos Gato god Hola Hola Muere Muere ante mi mano Vean ese combo eh No No le hice nada No les hago nada No les hago nada No No se enojen No se enojen Era broma Era broma Era broma ¿Por qué no aparecen? No No Ya sabía Ya sabía Siempre que juego con subs Esto es lo que pasa A ver ¿Quién quiere un 1 contra 1 amigable? Vengan acá Vengan acá Les voy a dar Les voy a dar su merecido 1 contra 1 amigable Venga Únanse Únanse ¿Qué pasa? ¿Por qué no empieza? 3 2 1 Vamos ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? Ok 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 No te tengo miedo No te tengo miedo Le di Le di Le di ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ven acá Ven acá Ven acá Es ese Es que hay gente que no No Le di ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡No! ¡No! ¡Oh my God! Venga mi paz ¿Creen que les tengo miedo? ¿Creen que les tengo miedo? Nací para esto Nací para esto ¿Dónde estás? Es este No, no le puedo hacer daño Aquí estás Uh, uh, uh Le di, le di, le di Esperen No sé ni contra quién estoy peleando Solo estoy intentando matar A quien sea Oh my God Oh my God Oh my God Oh Oh my God No quiero ser ese hombre No quiero ser ese hombre Oigan, no estoy muriendo tan fácil Como creería, ¿no? No estoy tan noob O sí O sí estoy tan noob muchachos Uy, uy Estoy en nada a matar a ese Ay No me dieron recompensa por matarlo Oh, creo que maté a uno Hola Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi server privado Bienvenido a mi server privado Me regalas una fruta Eh, te regalo una guamisa No estás No estás No me dan nada por matarlos Oigan, qué chiste ¿Ya hay NPCs? Es lo que quiero saber No hay NPCs Muchachos, no sé por qué Los servers privados Están rotos hoy Están rotísimos Los servers privados hoy Están rotísimos Muchachos Muchachos No hay nada que hacer Están rotos Están rotos los servers privados Muchachos Creo que es un buen momento Para dejar este directo Hemos avanzado Muy lejos Tenemos a Kitsune Con tres colas Oh, vean como corro Vean como corro Como un zorrito Cuando tengo tres colas Es cuando me muevo rápido No hay Es que ya No hay NPCs No hay nada que pueda hacer Más que destruir a mis subs O ser destruido Más bien Más bien Ok, no, no Estoy siendo Oh my god Oh my god Oh my god Ok, muchachos Muchachos Vamos a salir Vamos a salir Muchas gracias a los que se unieron En el server privado Al final No hay No hay No hay No hay No hay NPCs No hay NPCs Quiero seguir haciendo Sábados de frutas Estuvo muy divertido esto, muchachos Vamos a salir Muchas gracias a todos Por haberme acompañado En este sabadito de frutas Muchachos Los quiero mucho Aprecio mucho que hayan estado aquí Espero que hayan disfrutado el directo Si les gustó Muchachos, por favor Denle like Comenten una fruta ahí abajo Y suscríbanse Suscríbanse Porque me ayuda Más de lo que se pueden imaginar Que den like También me ayuda Que comenten También me ayuda Para el algoritmo Muchachos Si quieren ver más Sábados de frutas O más Día del que sea De frutas Pues den like Den like Muchachos Espero que lo hayan disfrutado Me gustaría poder seguir aquí Pero no puedo Tengo que hacer cosas De la vida real hoy, muchachos He estado subiendo muchos videos Subí video Martes, miércoles, jueves, viernes Y hoy Sábado, directo Quiero seguir así Muchas gracias por el apoyo Que han tenido todos los videos Últimamente Es una locura Están apoyando mucho más De lo que me imaginé Me estoy feliz de estar De regreso en las vacaciones Los quiero mucho Que disfruten su sabadirri Agustirri No lo gasten todo jugando Roblox Quizás salgan y toquen un poco de pasto O quizás no Saben que hagan lo que quieran Ya lo saben No hagan tarea Eso sí No hagan la tarea No quiero que sus papás digan Yo no veo a Wilco Porque te dicen que no hagan la tarea Sí hagan la tarea Hagan la tarea Y luego vean mis videos Y jueguen Roblox Pero primero la tarea Y esas cosas Lavar los platos Ya saben No sé qué estoy diciendo Muchachos Los quiero mucho Que tengan un sábado a gusto Nos vemos Gracias Bye